hola a todos en este vídeo vamos a hablar acerca del vídeo más esperado por la hinchada la entrevista a la llegada de Antoine Griezmann al equipo palabras muy interesantes que ha dado el jugador francés así que las vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que dice muy contento muy feliz sonrisa de oreja a oreja llevo creo 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que estoy lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia creo que aquí puede volver a ser feliz en el Barça incluso el recibimiento de Messi del propio Suárez creo que no fue el más adecuado y desde ese inicio en el Barça sin duda que tuvo problemas salió un artículo el la anterior semana que contrataron a Griezmann en el Barça para quitarle poder a Messi y a Suárez y para generar otra otra esfera de poder dentro del vestuario del Barça con algunos franceses que había ahí y querían que Griezmann por su estatus de ganador de la copa del mundo les ponga también un alto a ese gran poder que tenían Messi y Suárez es lo que se dice y la verdad creo que no sé ni por esa se encajó en el vestuario en la cancha mucho menos obviamente ha metido goles y todo pero creo que jamás encontró ese nivel de protagonismo primero y también de alegría que podía llegar a tener aquí donde obviamente era la estrella era el ídolo y era el jugador que siempre te hacía feliz porque marcaba muchos goles y porque los celebrabas y obviamente eso lo perdió en el Barça totalmente en el Barça los propios hinchas ni lo querían dentro del vestuario seguramente tuvo ciertos problemas y obviamente volver al Atlético creo que es una decisión que es muy positiva para él y se lo nota con otra actitud para este inicio de temporada cada partido pues lo daré todo por por lo que por el gran esfuerzo que han hecho por mí para que pudiera volver y luego mi parte era fácil sabiendo que el atleti me quería de vuelta yo quería volver sí o sí que para mí yo creo que es el mejor lugar para mí para que esté feliz dentro y fuera del campo y si ha sido un día un poco un poco loco el último día de mercado pero al final todo salió muy bien y y al final con muchas ganas de aunque estuviera con la selección muchas ganas de volver a ser colchonero y yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en estos últimos años totalmente lo más bonito que le ha pasado en los últimos años por esto que acabo de comentar un jugador que que no estaba bien que no estaba feliz y que ahora puede volver obviamente tendrá que esforzarse obviamente tendrá que marcar muchos goles y dar su mejor rendimiento dentro de la cancha pero sin duda dentro de un contexto diferente en un equipo donde el entrenador sabe dónde ponerlo sabe dónde sacarle el mejor rendimiento con la motivación que llega porque en el barça no ha hecho nada grande y obviamente después de fracasar así la motivación del jugador es mayor y aquí va a llegar yo me imagino muy concentrado muy ilusionado y con las ganas de trabajar si lo puede demostrar seguramente nos puede ayudar a conseguir cosas importantes esta temporada yo creo que primero que lo dejaré todo como siempre ha sido mi estilo de jugar en el campo afuera darlo todo por por ellos que están en la grada o delante de la tele que sepan que van a tener es un jugador que se lo va a dejar todo y que va a intentar hacer todo lo posible para que estén orgullosos de este jugador de este nuevo número 8 y que y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas y disfrutar el uno otro no eso es mi principal objetivo porque yo creo que teníamos una muy bonita relación entre el aficionado y yo y es algo que quiero volver a encontrar y dice que pasa pasa por mí por lo que voy a dar y hacer por eso no más de palabras es el de actos y exactamente más actos y menos palabras tiene toda la razón y creo que uno de los actos ya importantes es que quiso venir aquí porque es el mejor lugar para él sin duda y también que se bajó el sueldo eso para mí es el principal acto me habría gustado una pequeña disculpa oye me equivoqué por las formas cuando me fui pero ahora quiero estar de vuelta quiero darlo todo perdona la afición si si moleste los sentimientos algo así me habría gustado no lo dijo pero el hecho de que se haya bajado el sueldo y parece que de manera sustancial de lo que ganaba en el barça y lo que va a ganar aquí en el barça eran 20 netos más o menos aquí parece que son 10 si si son correctas estas informaciones para mí ese ya es el principal acto de de confianza que hay que tenerle y obviamente después en el campo si tendrá que rendir tendrá que marcar goles si viene motivado con actitud y la hinchada también no lo no lo pita tampoco hay que aplaudir todo lo que haga tampoco pero si la hinchada no se muestra muy hostil si la hinchada no se muestra muy en contra de él creo que puede sacar un gran rendimiento y esta temporada hacer muy bien las cosas y de demostrar también que estoy aquí de nuevo aquí para dejarlo todo y que ojalá podamos volver a disfrutar todos juntos yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en el atleti y al final pues yo estará aquí en el en el campo fuera para para ayudar y ya que hay un vestuario increíble antes de que se me olvide mañana se ve estrenar esta serie en amazon de del campeonato de la liga del año pasado si quieren una reacción pueden dejar su opinión aquí abajo creo que podría ser muy interesante traer eso al canal mañana se entre se estrenen esa serie en en amazon cosas en el atleti y al final pues yo estará aquí en el en el campo fuera para para ayudar y ya que hay un vestuario increíble un equipo increíble traer un poquito más esa es otra ya el año pasado tuvimos un muy buen equipo teníamos una buena plantilla logramos ganar la liga y ahora con griezmann ganas ese puntito extra ganas un jugador que en ataque te puede dar muchos goles te puede dar mucha importancia habrá que ver como digo mi principal preocupación desde los primeros rumores cómo encaja joao félix en todo esto esa es mi principal preocupación futbolística pero al equipo que ya tenías que era bueno el año pasado un puntito más un upgrade digamos que te puede dar griezmann ojalá que pueda ser así ya este buen equipo que ya tienes le sumes un puntito más ojalá que sí yo creo que sí pero ojalá que también tener a griezmann no baje el nivel de joao félix creo que también esa es otra ojalá que puedan ser compatibles ojalá que el cholo puede encontrar un plan en el cual ambos pueden dar el mejor rendimiento en el cual le puede sacar lo último de griezmann obviamente tiene al menos unos 23 años de buen nivel físicamente se lo nota bien es un jugador muy profesional en ese sentido ojalá que pueda sacar lo mejor de griezmann en este tramo final de su carrera pero que al mismo tiempo también a joao félix le puedas sacar el máximo rendimiento y ayudarlo a crecer ojalá que puedan ser compatibles esa es mi principal preocupación con la llegada de griezmann desde lo futbolístico ojalá que el cholo sepa resolver bien este este problema y también es gracias a él le debo muchísimo que sea mi vida profesional porque es aquí con él con el atleti que que viven mis mejores momentos a nivel profesional y también vida privada porque siempre ha sido un un apoyo enorme para mí para mi familia estoy muy muy feliz y es un gran honor para mí de poder jugar para él creo que creo que el cholo también tiene mucho que ver aquí sin duda que el cholo también al igual que griezmann dice le debo mucho en lo personal en lo profesional he vivido mis mejores épocas aquí y el cholo también ha disfrutado del excelente rendimiento que le ha podido sacar y ha ayudado un montón al equipo especialmente en ataque con los goles también que en defensa a pesar de ser un jugador ofensivo también te ayuda también se esfuerza algo que no 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 tienen otros como tal vez joao félix y esa es una de las cuestiones que al cholo tal vez no le gustan de parte del jugador portugués así que obviamente el cholo también lo quiere el cholo también me imagino que será uno de los más felices con la vuelta de griezmann y ojalá que puedan seguir siendo totalmente compatibles el cholo y griezmann yo creo que si lo conoce a la perfección griezmann también le puede encontrar el encaje perfecto aquí y seguramente seguramente puede dar un buen nivel y el cholo también me imagino que es uno de los más felices con este retorno primero es meter un gol aquí en casa volver a sentir ese grito de gol de la afición que para mí es increíble en este estadio lleno totalmente feliz ahí recordando cuando la afición estaba totalmente con él esa relación tal vez se puede romper durante todo este tiempo lo que sucedió pero ojalá que lo reciban de manera normal sin mucho resentimiento tal vez ojalá ojalá es es lo que pediría como les decía ayer no tiene sentido que pitar al jugador es es del equipo lastim ya no estábamos de acuerdo algunos en lo sentimental por la vuelta de griezmann cierto pero ya está aquí ya es jugador nuestro si a él le va bien al equipo le va a ir bien y para que a él le vaya bien creo que también como hinchas deberíamos no aplaudir todo obviamente pero al menos no 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 destruirlo en el campo con con pitos con insultos obviamente no me habría gustado como digo aquí tal vez un mensaje una pequeña disculpa para la afición pero no lo hizo que hable en el campo como él dice con acciones ya se bajó el sueldo eso es importante que venga aquí que marquen los goles y ojalá que la afición lo reciba de la mejor manera y en el whatsapp hablando y la verdad que él también está está muy contento y ya sabe que tiene aún un guerrero más para nuestros nuevos objetivos a up atleti bueno como él dice a up atleti y nosotros nos vemos en otro vídeo chao chao